Por favor, a tu hijo no le gustaría esto. Su alma baja en la tierra por el dolor que estás causando. No, me cruzaron la galaxia para vengarme. Pero fue mi culpa. Deja que ellos se vayan. Oh, no lo creo. Mira al pobre hombre, no puede... ¡Hola, Cindy! ¡Mira, estoy en la tele! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Quiero agradecerle a eso! ¿Estás enfermo? ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Nadie le ha perdido! ¡No! 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 Sé que estás furioso con la humanidad por la muerte de tu hijo, pero...